Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la tercera entrega de libros para regalar en Navidad. En la cajita de información podréis ver las dos primeras entregas. Aún queda una cuarta y no solamente las dos primeras, en la cajita de información viene la de años anteriores, porque cualquier libro de los que viene ahí os será útil. ¿Cuál es la idea? Libros para regalar o para que os regalen, para poner en vuestras listas según los gustos literarios. En esta ocasión, en esta tercera ocasión, voy a hablaros de Novela Negra, que es un gran apartado, de metaliteratura, de libros sobre el conflicto vasco y de libros de relatos. Todo eso va a tener entrada aquí. En la próxima quedarán, por ejemplo, los thrillers, que eso queda para la próxima. Los thrillers y un cajón desastre de esas novelas que han entrado a última hora y que de alguna manera había que recoger. Y empiezo con la que para mí ha sido una de las grandes sorpresas del año, El cielo de tus días, una novela de Greta Alonso. Greta Alonso, que es un seudónimo. Un libro que nos va a narrar una historia que arranca de un modo espectacular, un crimen que se suponía resuelto hace diez años y, sin embargo, aparece una nota en el buzón de uno de los policías del lugar, que no investigó el asesinato precisamente, con una serie de datos que lo que está diciendo es ¡Eh, eh, que yo estoy fuera! Que yo no soy el que está encerrado en la cárcel porque el crimen se dio por resuelto y el culpable está en Chirona. Un crimen en el que puede estar implicado el inspector jefe. En su día fue investigado también y se nos irá narrando desde el punto de vista del inspector jefe y de su compañera en la comisaría. Cada uno nos va narrando un punto de vista distinto y siempre estaremos en constante tensión de ¿Eh? ¿Qué nos cuenta uno? ¿Qué nos cuenta otro? No es la misma visión y, de hecho, muchas veces él parece que está justificando y siempre a posteriori, con lo cual esa sombra de sospecha sobre él estará presente toda la novela y hasta el final no sabremos lo que ha pasado. Una gran novela, sí, me ha gustado mucho. El salto de la araña, de Graciela Moreno. Graciela Moreno es juez y se nota en sus libros, sabe de lo que está hablando y, de hecho, aquí, en cierta manera, lo que nos está hablando es de un juicio. Un juicio que no se ha celebrado, pero se va a celebrar porque el protagonista, aunque está en libertad, está en libertad bajo fianza, nos está narrando qué es lo que pasó, porque la novela arranca con un crimen. Sabemos que hay una muerte, no sabemos quién ha muerto y de ahí es de donde parte toda esta historia. Un hombre que, cuando va camino del juicio, va rememorando todo su pasado, qué es lo que le ha llevado a estar en la posición que está en esos momentos. Todos nosotros, de Javier Menéndez Flores, otra novela que me ha sorprendido, por dos cosas, por cómo está narrada y por el tiempo que nos lleva. Nos lleva al año 1981-82, cuando estamos en los primeros años de la democracia, cuando la democracia aún no está asentada, y todos los sucesos que están sucediendo en esa época, las canciones de esa época, todo esto se va reflejando en esta novela. Una novela en la que hay un asesino que mata a chicas que conoce, liga, lo que sea, pero que la última vez que se las vio fue en una discoteca. Una historia que continúa en el año 2002, también un poco de la misma manera, renatándosenos los sucesos del día a día de esa época. Y además, Madrid como protagonista. Conduciremos de la mano del autor por las calles de esta ciudad. Un tío con una bolsa en la cabeza, de Alexis Ravello. Una novela que, como no, nos lleva a las palmas de esta isla es el autor y esta isla aparece muchas veces en sus novelas. Esta es una novela asfixiante, como para no serlo. Si la novela arranca con el protagonista de la misma, con una bolsa metida en la cabeza, que sabe que va a morir, y en un par de minutos, que es lo que piensa que le queda de vida, y si nadie llega a la casa, es lo que le queda. Recordando su pasado y cómo llegó ahí, y por qué puede haber alguien que intente quererlo matar. O sea, ¿qué hace de detective de su propia muerte? Claro que lo va a averiguar por puro placer, porque no le va a poder contar a nadie nadie. No le va a poder contar a nadie quién ha sido. O sí. Intriga hasta el último momento. Sangre en la nieve, de Joe Nesbo. El autor, fuera de la serie de Harry Hall, ha publicado una nueva serie. De momento van dos novelas. Sangre en la nieve y Sol de sangre. Sol de sangre acaba de publicarse ahora mismo. Son una misma serie, pero de novelas independientes. Y es una serie sobre Oslo. Aunque la segunda, de Oslo, no tenga nada que ver en el tema. Sangre en la nieve es la historia de un sicario. La serie va de sicarios. Vaya eso por delante. Que se dedica a matar lo que le manda el jefe. Pues porque no sabe hacer otra cosa. Y mira qué buena persona, porque es un buenazo. Pero no sabe hacer otra cosa. Hasta el día que le manda a su jefe que mate a su mujer. ¿Y qué hace? Si la mata, el jefe lo va a matar, porque evidentemente no va a querer dejar cabo sueldos. Y si no la mata, lo va a matar por no haber cumplido sus órdenes. Así que, ¿qué hará? ¿Qué pasará? Obviamente tiene muy buena intriga esta novela. Dócil. De Arosain de la Maza. Es la tercera entrega del inspector Milo. Se puede leer. De hecho, yo no había leído las dos anteriores, aunque tengo una de ellas. Y me ha encantado. Un personaje... Digamos que, en principio, en las novelas anteriores, no lo describe como más borde que el doctor Howe cuando tiene el día borde. Pero que ahí está, porque es muy eficaz en el cumplimiento de su misión. Y le va a tocar resolver un crimen muy difícil. Un hombre que aparece en la comisaría, con la memoria perdida, cubierto de sangre. Y hay una casa, de la que él viene, de la que es su familia, en la que están todos muertos. ¿O no? Que creo que hay alguien que ha sobrevivido. Y hay que averiguar qué es lo que ha pasado ahí. Muy buena novela también. Vamos a cambiar. Momento para relatos. Y hay un par de relatos que este año, sí o sí, hay que tener muy presentes. Uno de ellos, ya tenéis la reseña aquí en el canal, Una ciudad de vapor, de Carlos Ruiz Zafón. Todos sus cuentos, así es también como se subtitula este libro, en el que recoge relatos inéditos, inéditos hay tres, y relatos, cuentos que se publicaron también en ediciones novenales, a veces acompañando a alguna de sus novelas. Los seguidores de Ruiz Zafón, que sabéis que este año ha muerto, y esto era algo que estaban preparando antes de que él muriera, y merecen la pena. Nos lleva, si os gusta Ruiz Zafón, nos lleva a ese universo de Ruiz Zafón. De hecho, alguno de los relatos está protagonizado por alguno de los personajes que tiene relación con el cementerio de los libros olvidados, por ejemplo. Y además, protagonista también, en estos relatos, Barcelona. Presente en todos ellos. Y los hay de todo tipo en los relatos. Los hay de novela histórica, los hay de novela negra, con toque de misterio, con fantasmas, hay de todo. La verdad. Si conocéis a alguien que le guste Ruiz Zafón y queréis regalarle un buen libro, este. Y si lo queréis para vosotros, ponedlo en vuestra lista, que también eso vale, ¿eh? Rotos, de Don Wieslow. Para mí, Don Wieslow es uno de los mejores escritores de novela negra que hay en América. No digo en el mundo, hecha en América. Y aquí nos ofrece una serie de relatos no excesivamente cortos, porque rondan las 80 páginas. Y todos más o menos, además, de lo mismo. O sea, me refiero, de la misma dimensión. Novela negra, en la que además, si no lo conocéis, es un buen momento para conocerlo. Y si habéis leído novelas de Don Wieslow, aquí hay un guiño a sus seguidores, porque aparecen personajes de algunas de sus novelas. Puntualmente. Pero ahí está. Y si las habéis leído, os gustará. Si habéis leído El invierno de Frankie Machín, si habéis leído Salvajes, ahí, sus protagonistas están en estas novelas. Metaliteratura. Que alguno me ha preguntado qué es eso de metaliteratura. Pues sí, metaliteratura son libros que hablan sobre libros. Sobre cómo se hace un libro, protagonizados por personajes literarios, protagonizados por escritores, en que los libros estén muy presentes. Pues eso es lo que vamos a encontrar en estos libros. Y arranco con uno muy recientito, no tengo el calendario delante, porque el autor lo ha entrevistado y va a salir aquí en el canal y sorteo el libro. No sé si después de esta tercera entrega de recomendaciones o antes. En cualquier caso, el búho que revisará mi calendario os lo dirá, pero muy atentos, porque este libro me ha encantado. El lenguaje oculto de los libros, de Alfonso del Río. Y hablo de este libro como un thriller metaliterario. Sí, porque es un thriller con muchísima acción. Pero está tan conseguido que a pesar de tener mucha acción, los personajes están muy bien definidos sin que sofren el ritmo. Y eso es muy difícil de conseguir. Y además son personajes, dos de los protagonistas que conocéis por lo menos de oídas. J.R.R. Tolkien. Sí, el del Señor de los Anillos. Es uno de los protagonistas de esta novela. Eso sí, si no has leído el Señor de los Anillos, no importa, porque las menciones al Señor de los Anillos son mínimas. Y con que hayas oído, ya sabes, no hace falta verse el libro de los libros. Y el otro protagonista es C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia. También participa en esta novela. Una novela en la que transcurren dos planos temporales, uno en 1931 y otro en 1961, creo que es. Más o menos. Aunque estés saltando adelante y atrás, no te pierdes absolutamente para nada. Está muy bien estructurado, un complejísimo puzzle, con intriga, con personajes que no sabes si son reales o no, con el Señor del Mar. Ese es el gran protagonista de la novela. Años de mentiras de Maite Esteban. Dejo un poquito al lado, en este caso, la novela romántica, que era la que estaba escribiendo últimamente, para presentarnos la historia de un periodista al que le llega la entrevista de su vida. Va a entrevistar a un autor famosísimo que prácticamente nunca ha dado entrevistas. Y además, le pone una cica, te tienes que conseguir que vuelva a escribir. Así que, sobre escritura, cómo se escriben los libros, sobre las editoriales, sobre todo esto, va a ir esta novela. A mí me ha gustado. Y hay algo más metaliterario que hablar de una librería, pocas cosas. Y esta es la historia de la librería del Señor Livingston. No podía faltar mi amiga Mónica Gutiérrez, aquí. es que este año se ha publicado la librería del Señor Livingston. Sí, publicado en papel por una editorial, porque este libro ya existía. Yo, de hecho, tengo la versión en papel, pero la primera, la que publicó hace años, ahora es nueva, es por ediciones B. Una portada, si la anterior era bonita, está a mí también, me encanta, muy colorida. Una historia que nos va a hablar de una chica que encuentra su refugio en una librería, perdida en Londres y acaba trabajando en una librería. Las cosas no ocurren porque sí, y menos en una novela de Mónica, que es la reina del Philgood, una novela para sentirse a gusto. No las he incluido en la novela negra, pero hay dos novelas que también, también hay que traer aquí, hablando sobre el conflicto vasco. Y nos lo van a traer desde dos puntos de vista diferentes y complementarios. La primera es el mal de Corcira. El mal de Corcira es la, creo que es la décima novela, y hablo de novela porque hay un par de entregas que son relatos más o menos cortos, el de tantos lobos es uno de ellos, que tienen como protagonista a Bevilacqua. Y aquí nos van a llevar al primer Bevilacqua, a ese que no ha salido, a esa precuela que todos esperábamos, y es que Bevilacqua empezó su carrera en el País Vasco. Empezó en el País Vasco y terminó en un grupo de información en la lucha contra ETA. Y de la lucha contra ETA es de lo que nos habla fundamentalmente en esta novela. Que es verdad que tiene una parte que es un caso de la actualidad que es justamente que le lleva a contarnos qué pasó en aquella época. Qué gran novela. Yo creo que es la mejor de la serie. Os la recomiendo, de verdad. Y también tenemos Nunca fuimos héroes de Fernando Benzo. Aquí lo que nos va a contar no es el punto de vista de la Guardia Civil en la lucha contra ETA. Aquí los que están luchando contra ETA son los policías. Real, como la vida misma, hubo estos dos grupos. Un grupo de información, un grupo secreto que está ahí. En algunos casos con gente que se ha infiltrado en ETA para mostrarnos ese otro lado de la batalla. Contado desde la actualidad, cuando a un comisario retirado le mandan a investigar y está retirado el caso de un ETA que ha reaparecido por Madrid. Mucho tiempo sin aparecer, ha estado en búsqueda, está en búsqueda, en teoría está al otro lado del charco y aparece en búsqueda de Madrid. ¿Qué pretende? ¿Por qué está aquí? ¿Es que acaso ETA va a rearmar si va a provocar algún atentado? Una gran novela negra también. Cada vez que salen uno de esos vídeos ya queda menos. Así que nada, si no te quieres perder ninguno de ellos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. ¡Feliz Navidad! ¡Metaliteratura! Que alguno me ha preguntado qué es eso de metil... Que alguno me ha preguntado qué es eso de metil... Que alguno me ha preguntado qué es eso de metaliteratura.